¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje súper colorido tipo unicornio. Bueno, esta es mi versión, así que vamos a empezar. Primero voy a empezar con un primer de sombras, puede ser un corrector o puede ser el que tú tengas. Vamos a aplicar un poquito y la paleta de hoy va a ser la de Urban Decay. Estos son estos colores súper ruivos, pero no son completamente mate. Vamos a aplicar el rosa más claro y lo vamos a aplicar en la cuenca. Luego voy a estar utilizando de la misma paleta el color más fuerte, que es como un fucsia, algo así. Vamos a aplicarlo un poquitito más abajo del rosa clarito que hemos aplicado. Esto nos va a ayudar a crear un poquito de profundidad a nuestros ojos. Bueno, hay una parte que se me perdió, chicas, es el aplicar el corrector y luego pasar con la sombra azul y la sombra morada. Me van a disculpar, pero se me perdió como dos archivos del video y pues no sabía cómo ya recuperarlos. Y bueno, esa parte como ya ustedes me han visto en los otros tutoriales, creo que no se pierden de nada. Así que solamente puse sombra blanca, azul y morado. Luego puse el otro color que es un azul más oscuro. Lo apliqué en la esquinita como para darle más profundidad al maquillaje. Muy bien, discúlpenme que se me haya perdido esas partecitas. De verdad, yo estaba como loca, no sabía qué hacer por recuperarlo, pero ya no podía hacer nada. Bueno, ya de aplicar esto, vamos a tomar nuevamente la sombra rosada, que es la primera que hemos utilizado. Y vamos a empezar a difuminar un poquito más. Estos maquillajes, bueno, pues yo me inspiré más en los colores de lo que ha salido ahora de moda, de los unicornis, no sé qué. Y bueno, pues ya estoy aplicando lo que es mi base y también lo estoy aplicando lo que es mi corrector. Voy a empaparme un poquito de este polvo que la verdad me encanta, que es de YC Collection, que bueno, pues me gusta como deja el rostro. La verdad que me encanta este de aquí. Bueno, con esto lo que yo voy a hacer es sellar mi maquillaje y pues darle un poquito de luz también a la vez. Y luego voy a estar utilizando este bronzer mate que es de Urban Decay. Lo voy a aplicar para hasta darle contorno a mi rostro. El mismo color rosado que hemos aplicado vamos a aplicarlo también abajo de las pestañas. Con esta brocha que es grandecita no importa porque como tiene que ser un poquito más llamativo lo aplique con esta brocha sin necesidad de utilizar una brocha súper pequeña. Luego con esta brocha que es más pequeñita que parece como un lápiz, esta utilicé los colores más oscuros que estuve aplicando en la cuenca, en la parte para darle profundidad. Esos mismos colores utilicé en la parte más pegadita de las pestañas para que se vea como que un degradé también de color en la parte de abajo. Y pues poquito a poquito lo fui aplicando. Después de aplicar las sombras voy a poner un delineador blanco. Este delineador blanco de la de Splash es súper bueno. Si tú buscas algo que sea contra el agua, este te va a encantar. Yo lo apliqué alrededor de la sombra blanca que hemos puesto ahí en el párpado móvil. Con mucho cuidado trata de no respirar. Yo la verdad que para hacer estos detallitos a veces me evito respirar porque es bien difícil. Luego voy a estar aplicando un gel y vamos a aplicar este de MAC que lo, bueno, pues lo recuperé. Y vamos a hacer un delineado que sea dramático. Bueno, ya, si ya está dramático, ¿por qué no el delineado? Entonces para eso no hay problema. Así que vamos a hacer el delineado súper grandote. Ahora voy a utilizar este lápiz menta que es de Makeup Geek. Se llama menta, como mismo lo dije. Es un lápiz súper bonito, súper cremoso y es muy lindo la verdad. Utilizaré un poquito más de sombra blanca y lo voy a aplicar en el lagrimal. También lo que quise poner es bastante brillitos y este brillo lo puse abajo del delineado blanco para darle otro efecto a los ojos y que se vean súper llamativos. Igual hacemos en el otro ojo. No te olvides. Después de ya avanzar vamos a sacar lo que es el polvo blanco translúcido que hemos aplicado. Este polvito pues nos ayuda a sellar. Bueno, pues ahí me pasó un pequeño accidente con el brillo. Pero bueno, a cualquiera nos pasa. Y bueno, vamos a quitarlo y vamos a tratar de difuminar lo mejor que podamos. Aunque el maquillaje por sí es un maquillaje como fantasía. Es un maquillaje más dramático, ¿no? Agarré el delineador de NYX, este blanco que es mate. Pero este de aquí, lo malo del delineador de NYX, este blanco, es que se cuartea. Es lo malo. Nada más es lo único malo que tiene este. Pero es bonito, ¿no? Pero este sí se sale rapidísimo. En cambio el de la splash no se sale y es bien difícil de sacarlo. Pero lo malo del de NYX, bueno, pues que se cuartea un poquito, ¿no? Ahora le voy a poner encima un poco de brillo. Para rematar y quedar súper brillosa, le voy a poner mucho más brillo todavía. También voy a utilizar estas escamitas. Es un iluminador de Glitter Injection. Que son unas escamitas, como pueden ver, se va a notar ahorita. Porque a la hora que uno se mueve, como que se ve medio moradito. No sé, se ve súper bonito. Es iluminador, como un iluminador sirena, algo así. Que sacó. Y es bonito, ¿no? No solamente que es como para que lo pueda utilizar así en verano. Pero solamente un poquitito. Queda súper bonito. Súper lindo queda. Así que yo lo quise aplicar en esa parte. Pero ya después también lo estuve aplicando en la parte de los pómulos. También un poquitito nada más. Y bueno, ya si ustedes quieren hacerlo a su manera, lo hacen. Porque yo quise hacerlo de esta manera. Y bueno, pues... Luego voy a utilizar el iluminador de YC Collection. Este rosadito es súper lindo. Y lo combiné un poquito con el blanco. Y la verdad que me encantó. Me encantó estos iluminadores. Estos iluminadores, perdón. Y bueno, en la nariz sí lo hice un poquito más fuerte. Como les digo, es un maquillaje ya fantasía. Entonces por eso que lo quise hacer mucho más marcado. Ahora vamos con las pestañas postizas. Vamos, mientras que va secando el pegamento. Porque sí tarda un poquito. Vamos a delinear nuestros labios para que tengan mejor forma a la hora de pintar. Y vamos a poner este labial que es súper lindo. Que bueno, a continuación no van a ver. Ya me equivoqué. Vamos a poner estas pestañas. Porque junté dos pestañas. Que una se llama Jade. Y una se llama Farah. Creo Farah, Farah. Y como esta pestaña como que la sentía muy ligerita. Bueno, quise rematarle. Ponerle otras pestañotas. Este labial me encantó. Que es de la Splash. Es como un coral súper clarito. Es bien lindo este labial. La verdad que a mí me encantan sus labiales. Porque son contra el agua. Y sí me gustan muchísimo sus labiales. Pero es bien lindo. A mí sí me encantó este labial. Como que la combinación me gustó. Pero ya las chicas que quieran combinarlo diferente. Pues no, lo pueden hacer. Ahora las escamitas nuevamente lo voy a aplicar en la parte de los pómulos. También para que se vea muchísimo más llamativo. Como pueden ver, le puse estas otras pestañas. Porque estas pestañas tienen la parte de la colita, la parte de afuera, más llamativo. Y como pueden ver, se ve más grande todo. Ahora vamos a pasar un poco de máscara a esta negrita. Solamente un poquito. Luego voy a pasar esta que es morada. Que también es de la de Splash. Que bueno, sacaron unas nuevas máscaras de pestañas. Y estas fueron las que me enviaron. Y está bien bonita. Me gusta porque hace que se vea como que más llamativo las pestañas. Y para verano, creo que está bien bonito lucir unas pestañas de colores. Y bueno chicas, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mi versión unicornio. Aunque intenté hacerme un cuernito. Pero bueno, espero que les haya gustado chicas. Nos vemos en el próximo video. Y cualquier otra petición que tú gustes, déjamelo aquí abajo en comentario. Y no te olvides, regalame un dedito arriba si te gustó este maquillaje alocado. Así que chicas, nos vemos y cuídense mucho. Bye bye. Chau.